Hoy le quiero mostrar un punto fantasía que hice con punto alto y medio punto alto doble. Entonces, esta es una muestra de 21 puntos, es decir, 21 cadenetas. Trabajé 21 puntos y vamos a comenzar con 3 cadenetas. En el mismo punto de las 3 cadenetas, en el mismo comienzo, un punto alto. En el punto anterior, aquí, vamos a tejer un medio punto alto. Me regreso y hago un medio punto alto. Salto una cadeneta, nuevamente, tejemos 2 puntos altos en el mismo punto. Y aquí, sin tomar el punto anterior, sin tomarlo completo, sino vamos a cruzar el crochet en el centro. Entonces, así, así sucesivamente toda la vuelta. Entonces, 2 puntos altos en el mismo punto, aquí, en el centro del punto anterior, aquí, hacemos, cruzamos el crochet y hacemos un medio punto alto. Saltamos, nuevamente, trabajamos 2 puntos altos, nuevamente, me regreso y hago un medio punto alto. Así, toda la vuelta. 1, 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos, me regreso, aquí, en el centro, aquí, y trabajo un medio punto alto. Saltamos, nuevamente, trabajamos 2 puntos altos. Pueden hacer con cualquier tipo de hilo, ya sea más delgado o más grueso. Saltamos, 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 de nuevo, un punto, trabajamos 2 puntos altos, y aquí, me regreso y trabajo un medio punto alto. 1, 2, de nuevo, hasta completar toda la vuelta. 1, 2, de nuevo, hasta completar toda la vuelta. 1, 2, de nuevo, hasta completar toda la vuelta. 1, 2, de nuevo, hasta completar toda la vuelta. hecho el último punto vamos a hacer un medio punto alto ahora aquí vamos a saltar 1,2 y trabajamos aquí en este punto aquí hacemos dos puntos altos me regreso y aquí en el centro trabajo un medio punto alto vamos a saltar 1,2 aquí en el tercero de nuevo y así toda la vuelta 1,2 me regreso aquí vamos a saltar 1,2 aquí en el tercero vamos a tejer nuevamente dos puntos altos aquí me regreso y trabajo un medio punto 1,2 aquí en el tercero 1,2 me regreso aquí aquí trabajo un medio punto medio punto alto 1,2 en el tercero nuevamente dos puntos altos este punto lo estoy mostrando en círculo para que puedan utilizarlo para hacer trabajos como los gorros que amerita ser trabajado en círculo 1,2 el tercero punto 1,2 y aquí perdón pero les guste lo utilicen lo pongan en práctica es muy sencillo muy fácil de hacer y pueden utilizarlo repito con cualquier tipo de hilo ya sea lana, algodón etcétera 1,2 aquí me regreso aquí en este punto regreso tomo y hago un medio punto alto y cierro aquí en este punto cierro la vuelta la vuelta ¡Gracias!